Si tienes copia de la Palabra de Dios, vaya conmigo a nuestro técnico que me ha asignado, que es una historia, vaya conmigo Primera de Corintios, capítulo 10. Permítame comenzar de esta forma. Primera de Corintios, capítulo 10, vamos a estar en versículo 31. Muchos de ustedes saben, todos estamos aquí a tiempo, en Ligonier, como usted puede ver, bien dependible, el itinerario. Así que cuando usted lo invita, tengo el privilegio de estar aquí, y muy agradecido. Usualmente te dan tu temática, te dan tu verso bíblico, y te dan tu tiempo. Para algunos de nosotros es un poquito raro la temática, el texto y el tiempo, pero nada, se nos da, y normalmente yo, mi ministerio es uno donde predico expositivamente, así que tengo el texto, llega, y uno pues continúa el verso, pero ahora poder tener un texto, y ahora hacer una exposición, un sermón de ese texto que se te va a asignar. La predicación expositiva, eso es una forma, ¿verdad? Es una bendición, el ministerio mío, por múltiples razones. Yo no puedo, ¿verdad? Recuerdo que un hombre vino una vez a Briarwood. Usted está invitado, si algún día quiere venir. Venga a Briarwood. Venga a Birmingham, Alabama. Venga a Alabama. Le va, de verdad, a asustar un poco, ¿verdad? El aspecto de la cultura. Venga, acompáñenos. Le va a pasar muy bien. Este hombre me ve, y al final me dice, si tú eres Harry Reader, y yo digo, sí. Bueno, yo estoy aquí. Bueno, Gloria a Dios, estás aquí. Yo estoy escuchando por tres años. Yo no sabía que usted estaba aquí en Birmingham, que usted estaba allá en California. No, no, nosotros estamos aquí. Bueno, escucha, yo estoy buscando este tipo de predicación positiva. Bueno, yo creo que tal vez tengo ancianos que pueden estar de acuerdo con esta descripción. Se convirtió en un buen amigo, y al día de hoy está todavía ahí. Tengo la temática, ¿verdad? Con invitación, vamos a mantenernos, permanezcamos firmes. La temática a causa de lo que está pasando en la edad actualmente, donde encontramos, ¿verdad?, sirviendo al Señor en este mundo. Así que estaba muy contento, por muchas razones. Y después, más tarde, me dan el texto, Primera de Corintios 10, 31. Y yo miré y dije, oh, bueno, yo quiero que yo predique de la gloria de Dios en relación en mantenernos o permanezcamos firmes. Busqué más cercano, mi esposa vio más cercano y dice, no, ellos quieren que tú prediques de la gloria de Dios en la teología de la vocación del trabajo. Y yo hice mi trabajo y ella está bien contento de la gloria de Dios en la relación con lo que es estar permaneciendo firme. Entonces, esto, Omaha, 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 ¿cuánto de ustedes saben lo que significa eso? Eso es algo audible. Yo tengo un miembro que jugaba para los broncos de Denver. Cuando alguien dice Omaha, 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 ¿qué significa? Dice, no significa nada. Así que, lo que significa, yo llamé y fui hasta arriba de Ligonier para tener permiso, para tomar la temática y cómo es que la gloria trabaja en relación con permanezcamos firmes. Y podemos ver una teología de lo que es la vocación brevemente. Estamos hasta arriba. Así que sepa que ese, no, no, eso no es Chris Larson, eso es Vesta. Siempre he pensado que tenía una amistad con RC, y sí, y estoy muy agradecido por esas cosas en común que teníamos. Yo he valorado, verdad, que fue uno de mis profesores en los 1980, así que profundamente le aprecio. Pero comencé una amistad, una amistad con Vesta, porque era la que estaba haciendo las notas. Pero, de todas formas, Chris, gracias, y quisiera hacer esto con usted. Permanezcamos firmes, se está hablando, y voy a tratar de, me llamó la atención rápidamente, porque creo que nosotros estamos en un momento crucial. No me sorprende que Ligonier se sintiera eso y tratar de orientar una conferencia para ayudarnos como cristianos a poder mantenernos firmes, porque hay claramente, pues un conflicto presente que está desatándose. Correctamente ha sido entendido como un conflicto revolucionario en sus proporciones. Un conflicto donde la iglesia está siendo asaltada, lo que es el mundo evangélico está siendo asaltado en esta civilización occidental. Nosotros estamos, y déjame ser claro de esto, nosotros estamos en una guerra espiritual, no una guerra cultural. Es una guerra espiritual. La cultura es uno de los frentes de la batalla. La iglesia es uno de los frentes de la batalla. Lo que es este movimiento, el aspecto progresivo, el secularismo, esos son partes, su enfoque es desconstruir, y ellos quieren desconstruir la civilización occidental, particularmente removiendo la influencia de lo que ha sido históricamente conocido, lo que es el cristianismo, las imperfecciones, lo que es este aspecto de la civilización americana. Esta, lo que es una cristianidad progresiva, no creo que es cristianidad, punto, está penetrando el mundo evangélico, y una vez más, la temática es desconstruir. ¿Cuántas veces usted ha visto, verdad, en los últimos tres o cuatro años, escucha líderes pasados que hemos leído, visto que ahora están diciendo, bueno, yo estoy pensando, estoy, en verdad, mi posición reformada evangélica, y estoy ahora en la deconstrucción. Así que nuestra batalla es la cultura, la batalla también va a ser el aspecto de la iglesia, y también ese campo de batalla va a ser su vida, su familia. Y yo creo que hay un llamado de permanecer firme, es un llamado de Dios, tenemos que responder, tenemos que vener y sostener, pero permanecer firme no es pasivo. Permanecer firme tiene un propósito. Nosotros nos paramos firmes para que podamos pararnos, y nos paramos firmes para que podamos hablar. Y cuando usted está hablando, usted está dirigiéndose, y cuando usted está parado, permanece, se para, levanta su voz, entonces ahora usted está resaltando, y eso significa que usted va a ser asaltado por Satanás. No debe de sorprendernos. La guerra espiritual no debe de sorprendernos de ninguna forma. Muchas veces las personas me dicen, usted es pastor, yo creo que estoy pasando una batalla espiritual. Y yo le digo, bueno, dime lo que piensas. Y comienzan a explicarme. Pero tienes que entender algo. La guerra espiritual no es un aspecto de lo que es la vida cristiana, de su vida periódica cristiana. La guerra espiritual es la vida cristiana. Siempre estamos en la guerra. Tenemos tiempos donde descansamos. Pero la guerra espiritual es algo que Cristo nos dijo que va a suceder presente, constantemente dentro de, al frente de nosotros, va a continuar. Ese momento maravilloso donde Él reunió a sus discípulos y le dijo a ellos, paz, 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 mi paz os dejo, mi paz os dejo. No como el mundo la da, la doy yo. Pero en el mundo tendréis aflicciones. Más no temáis, en mí tenéis paz. Toma ánimo. Yo he vencido al mundo. O como lo escuchamos, verdad, uno de los predicadores exponentes, esa promesa gloriosa de Mateo 16. Como Pedro confiesa a Cristo, bendecido eres, Simón, de que no carne y sangre te ha revelado, este Señor, mi Padre, que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y entonces, Él le dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Satanás constantemente está atacando. No se confunda. Nosotros estamos en una guerra espiritual, pero la guerra ya, ya la guerra se ha ganado. La guerra se ha ganado, se ha conquistado en Cristo. Jesucristo fue a la cruz, tomó sus y nuestros enemigos y los conquistó, el pecado, el diablo, el infierno y la muerte. Y cuando Él dice, Telestai, ya todo está terminado, se llegó a la victoria. Tres días más tarde, en la resurrección, es el anuncio del triunfo de Cristo por el Padre, que tiene el mismo Espíritu que vino sobre Él, que vino sobre Él y su bautismo, la cual estaba con Él en el desierto durante toda su enseñanza, lo llevó a la cruz, lo sacó de la tumba, ese mismo Espíritu que lo sacó de la tumba, la directriz del Padre, entonces anuncia a todos nosotros. Él fue liberado por nuestras transgresiones. Él fue elevado. Él fue para nuestra justificación. ¿Quién va a traer una acusación en contra de los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién va a condenar? Jesucristo es aquel que murió. ¿Quién es aquel que va a ser elevado? Que está a la mano derecha del Padre. Y aún ahora mismo intercede por nosotros. Cristo victorioso. Cristo resucitó porque Cristo resucitó. Nosotros ahora también somos liberados de la culpabilidad, la vergüenza y el dominio del pecado. Y eso es el evangelio que nosotros predicamos. Cristo libera a su pueblo de sus pecados. Él ha amarrado, atado al hombre fuerte. Él ha atado al hombre fuerte. Y a otra, Él ha soltado a su iglesia. Él ha soltado a su iglesia un trabajo, una misión gloriosa. Él ha soltado a su iglesia un llamado que glorifica al Espíritu Santo, que glorifica a Cristo, que está enfocada de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Satanás, yo ahora he amarrado al hombre fuerte. Yo he entrado en su hogar. Entonces ahora vayan a hacer y llevar el fruto de aquella obra que es el resultado de la cruz. Yo voy a mandar a mi espíritu. Yo estaré con ustedes en vivo. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el Cristo resucitado manda ese mismo espíritu que estaba con Él desde el vientre, en su bautismo, en su ministerio, todo el camino hasta la cruz, fuera de la tumba, recibiendo la gloria. Y ahora ha derramado ese mismo espíritu sobre nosotros y por lo tanto nos va a empoderar para hacer este trabajo que los ha llamado. Y esto no va a ser sin oposición. Cristo dijo, si me persiguieron a mí, a ustedes también lo van a perseguir ustedes. Nosotros tenemos adversarios, pero nosotros entramos en esta batalla y esta batalla sabiendo que Cristo es el que ha tenido la victoria. El mejor ejemplo es como si usted fuera a ir, ¿verdad?, a los mares, ¿verdad?, de Francia, a Normandie. Y usted se para ahí y mira. Y mientras usted mira ahí, usted ve esos, ¿verdad?, aliscos. ¿Verdad? Cuando esos señores, esos hombres llegaron a ese punto, Hitler ya había terminado. Se acabó todo. Se había terminado y lo que se conoce, el Third Reich, se había acabado. Pero ellos todavía tenían que ir línea por línea, ciudad por ciudad y comunidad por comunidad. Y así fue. Así es. Cuando Cristo salió de esa tumba, nosotros ganamos. Ahora nosotros vamos, familia por familia, ciudad por ciudad, nación por nación. Y cuando todos sus elegidos han sido traídos a sí mismo, entonces esa trompeta va a sonar. Por eso es que amo las misiones y amo evangelismo. Porque estamos acelerando el día del Señor. Y no sé cuándo va a llegar, pero sé una cosa que allá, algún día, en algún lugar, alguien va a tener que dirigir los últimos de los elegidos de Dios para que suene esa trompeta cuando ya eso vaya a suceder. Y yo estoy esperando este gran día para que el Evangelio pueda ir. Y estamos en una guerra para poder alcanzar. Tenemos adversarios. Entonces, entramos en esto, como la adversidad se acerca a nosotros y está tratando de prevalecer sobre la iglesia. Pero la iglesia que prevalece permanece firme. ¿Por qué? Porque paramos firmes, no en pasividad. Estamos firmes parados y nos paramos. Y cuando nos paramos, entonces hablamos. Cuando hablamos, hablamos y comunicamos. Y hablamos de la gloria de nuestro Dios trino. Hablamos de la gloria de nuestro Dios trino, de la impriminencia de Cristo. La iglesia está haciendo discípulos para que se paren firmes y puedan comunicar. Y mientras ellos están hablando, ellos van a ser resaltados. Y Satanás, entonces, lo pones en el medio para atacarlos. Y cuando los pone en medio de esa gira, esa mira para atacarlos, estamos listos para servir al Señor. Y cómo nosotros podemos, entonces, continuar sirviendo o estar permaneciendo fiel. Mira lo que dice 1 Corintios 10, mire versículo 31. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Ese es lo que me ha enseñado. Si usted coma o beba o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Póngalo en contexto. 1 Corintios 10, 31. Es la carta, una de tres cartas que sabemos que el Padre escribió, pero sabemos que son tres. Hay dos que están en el canon. Y mientras se está escribiendo esta carta a la iglesia de Corintios, él está haciendo algo muy particular. Él está contestando algunas preguntas que los líderes le habían mandado a él y también está contestando algunas de las preocupaciones que él tiene de los reportes que se le han enviado, que, verdad, individuos le dieron. Tenemos la casa de Chloe. Él está escribiendo, pero hay ciertas preguntas que le han mandado a él. Usted, cuando estudia el libro de Corintios, usted va a ver rápidamente porque él está contestando estas preguntas. Él comienza a introducir con esta frase. Ahora, en respecto a este asunto que están diciendo. Ahora, en respecto a este asunto. Y una de las cosas que le escribieron a él, que le está contestando, recuerde, Pablo tiene una relación especial. De lo que nosotros entendemos, esta iglesia en Corinto ha pasado el segundo tiempo más largo del tiempo de Pablo. Tres años en Efesios estuvo y por lo menos 18 meses estuvo en Corinto. Y mientras él está escribiendo a ellos y contestando esas preguntas, y la iglesia entonces está en cada montón, sin número de problemas, no solamente el asalto de afuera, sino lo que está tomando dentro de la iglesia. Entonces, esa es la forma que Satanás trabaja. Satanás tiene tres esquemas. Intimidación, imitación e infiltración. Él ataca de afuera con intimidación y le fascina infiltrar el liderato de la iglesia con líderes falsos. Por eso es que Pablo estaba siempre dando advertencia a líderes falsos, falsos que dicen cosas falsas, falsas enseñanzas que están torciendo la palabra, los líderes que están no dirigiendo a Jesús, sino que se dirigen a sí mismos a sus discípulos. Guárdense de eso. A veces son lobos en pieles, verdad, de ovejas, y a veces al revés. Pero siempre esté listo y preparado. No solamente tiene el problema internalmente, pero los tiene externamente, y los dos son mortales. Escuche bien, la batalla adentro, cuando la gente le vayan a disparar dentro de sus propios rangos, no es algo que podemos aceptar. Pero la guerra de afuera, lo que viene desde afuera parece que no va a cesar. Satanás siempre está trabajando. ¿Cómo podemos nosotros estar firmes? Y por eso es que yo me regocijo en este texto. permanecer firme por medio de ese llamado y privilegio, y llamado y honor de que si comemos o tomamos, no importando lo que hagamos, háganlo todo para la gloria de Dios. Voy a darle tres cositas que usted puede pensar, cómo esto afecta permanecer firme. Número uno, viviendo su vida a la gloria de Dios es el punto fijo que usted necesita. Es el punto fijo cuando usted está pensando a través de esto. ¿Cuál es mi próxima decisión? ¿Voy a casar? ¿Escuela? ¿Lo que es el servicio militar? ¿Mi vocación? Mi próximo paso en la vida es de que Dios permíteme que pueda darte gloria a ti. Permíteme levantar mi adoración a tu nombre. Esa es lo único, la decisión que tengo que yo tomar. Van a haber otras cosas que yo necesito pensar. Y este texto en particular, la cosa que le está dando, el contexto de estas siete preguntas, solamente hay una de idolatría. Y dentro de la pregunta de idolatría, es otra pregunta, que es que, Pablo, ¿qué se trata cuando estamos en el mercado y vemos carne y algo que estamos comprando? Puede también, pudo ser ofrecido un sacrificio pagán. Si yo me como eso, estoy cometiendo idolatría, que vino obviamente esa carne de un sacrificio idólatra, o la bebida, o el grano, estoy participando de esta idolatría. Y Pablo, obviamente, le da esta respuesta gloriosa a la doctrina de la libertad cristiana, de la libertad que tenemos en Cristo. Y que usted, libremente, ¿verdad? Tiene dos lados. Pablo, entonces, va a desarrollar. No solamente estoy libre para hacer algo, yo también soy libre para abstenerme o no hacer algo. Si yo tengo un hermano más débil, o tengo una oportunidad para evangelismo, y si eso, obviamente, va a costar mi evangelismo. Él está desarrollando esta doctrina de la libertad cristiana, pero más tarde, entonces, dice, este es tu punto fijo. Sí, entonces, ya sea que coban, que beban, o hagan cualquier otra cosa, háganlo. Aquí está, aquí está tu punto fijo. Háganlo todo para la gloria de Dios. Tú fuiste salvo para darle gloria a Dios. Tú fuiste salvo de tus pecados. ¿Qué estabas haciendo en tus pecados? Estabas cayendo corto de la gloria de Dios. Ahora, tú eres salvo por la gracia de Dios. La gracia de Dios es más grande que tu pecado. Eso significa que tu vida ha sido transformada, y en vez de caer corto de la gloria de Dios, en todo lo que vas a hacer ahora, tú puedes darle gloria a Dios, y eso se convierte en tu gran delicia. Yo te he transformado. Ahora, tú no existes en una forma que vas a ser solamente tú, sino que tienes un hombre viejo que todavía está tratando de ahogarte, pero ya no estás bajo el pecado que reina, pero ahora no estás bajo ese pecado que reina. Tú puedes matar al pecado y seguir a Cristo, y vivir a la gloria de Dios, comas o bebas. Escucha bien, no importando lo que hagas. Amén. ¿Tú eres una persona que me levanta? Dónde vítimas. ¿Tú eres una persona que ambas ? Se encontrarte pero a description.